Quizás capaz de orar a medianoche A la 1, 2, 3 de la mañana Con Chica Tua Rica Para cuando ese milagro Siempre lo tienes en tu corazón Para cuando ese milagro Estararé de mis dragones Dile Espíritu Santo, amén Dile Espíritu Santo, amén ¡Bienvenido! ¡Sí, sí, sí! Soy peregrino aquí En este mundo No tengo ganas No tengo ganas Voy caminando con mucha alegría Pero que el cielo está llogando ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Una corona está allá en el cielo Que si se vive, la tengo en quien ¡Avento! Si he de sufrir Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si se vive, la tengo en quien ¡Avento! 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 ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Fuego! 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 ¡No!